La Diputación Provincial ha destacado la importante labor que realiza la Asociación de Padres y Madres de Niños Víctimas del Cáncer, ARGAR. Una ONG que trabaja cada día para ayudar a las familias cuando se le diagnostica a sus hijos esta dura enfermedad. Javier Aureliano García, vicepresidente de la Diputación, ha agradecido el trabajo que realizan y ha destacado que gracias a esta asociación y a otras como ella, la provincia de Almería es cada vez mejor. Además, les ha anunciado una buena noticia. Y quiero deciros que el año que viene, creo, y nosotros y así lo ha comunicado el presidente, hay que subir la subvención que le damos a la asociación ARGAR para que sigáis trabajando de la manera que lo estáis haciendo. Nos sentimos muy orgullosos de vosotros, os admiramos día a día de la labor que estáis haciendo. Y os voy a decir algo, Almería no sería igual si no estuvierais vosotros. Rosa Unieva, presidenta de ARGAR, ha reconocido la excelente colaboración que mantienen con la Diputación Provincial y que este año se ha traducido en numerosas ayudas. Somos padres afectados, sabemos lo que se necesita, lo que se ocasiona cuando se diagnostica un niño con cáncer. Entonces luchamos por que estas familias lo vivan lo mejor posible. Pero dependemos desde el minuto uno de vosotros y de las instituciones. Y socialmente yo creo que enriquece tanto a nosotros como a personas como a las instituciones. Esta subvención de 3.000 euros irá destinada a la casa de acogida que tiene ARGAR en la capital para atender a las familias de toda la provincia. Gracias. 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 Gracias.